Y este audio es una prueba irrefutable de la corrupción que vivimos y de la corrupción que existe. ¡Por último! Si no quiero pagar, ahí están los vocales. Me voy y arreglo con los vocales. ¡Qué triste la realidad que presenta este audio! La basura de justicia que tenemos en Bolivia. Y un consejo de la magistratura, que con todo respeto me va a disculpar usted y todo su público, no sirve ni para la mierda ese consejo de la magistratura. Son unos calientacientos que no hacen nada, porque si de verdad funcionara, no tendríamos nosotros que tener que soportar el viacruci judicial de tener que tener ciertos delincuentes sentados como jueces.